Es como al principio cuando empecé con los primeros ramos le había puesto como que revivir viejas pasiones porque bueno, yo tengo una historia, San Carlos lo sabe desde haber arrancado en los años 90 con la casa de Tati y bueno, siempre allá en aquel momento se usaba el material disecado y bueno, te digo, todavía aún me encuentro con gente que me dice yo todavía tengo el imán que vos hiciste en aquella época en la ladera y bueno, después fue todo el tiempo mutando, yo me ocupé de otras cosas pero siempre estuvo latente la pasión por este tema porque bueno, yo la creatividad y la conexión con la naturaleza me encanta y después bueno, fue un intento ahí entre medio con el algo de mí que fue un microemprendimiento de hace dos o tres años donde ahí, bueno, yo fantástico, o sea, tenía toda la intención del despliegue pero bueno, un set a full, un compromiso de trabajo muy intenso que bueno, no podía exponerme pero ahí me aproveché a formarme en un montón me formé en lo que es Ikebana en la Embajada de Japón que bueno, o sea, me permitió aprender un montón de cosas después también hice el módulo introductorio en la Escuela Iberoamericana de Diseño Floral y bueno, siempre estoy humeando cuando me voy de viaje, cuando estuve en Mariloche ahí también estuve unos días viendo cómo se vivificaban los distintos follajes viendo un montón de secretos que bueno y bueno, y casualidad, y no siempre tan casualidad tengo una hija que es natividad, que bueno, ella es una genia y me dice, mamá, hacerme alguno... ella siempre me pidió en todo este tiempo, siempre cuando necesita algo o en natural, o más sequito siempre en mi programa me dice, mamá, hacerme algo y me dice, che mamá, y si te pones en serio hacer todo esto porque bueno, te salen hermosos, bueno, en mí y todo eso así que me puse con todas las pilas y bueno, me encanta, disfruto, disfruto mucho Contanos un poco qué técnicas se utiliza qué materiales, digamos, bueno, necesitas para poder hacer estos diseños de dónde se obtienen Bien, en realidad existen dos tipos de materiales todos, digamos, con una misma esencia la recolección de los materiales secos o los materiales que son naturales y que bueno, uno lo va llevando en lo que se llama un proceso de vinificación es decir, un proceso donde el material va envejeciendo pero con características más nobles no es el seco rústico que no pasa a ser bello sino pasa a ser un poco agresivo, un marrón potente donde bueno, tiene unos verdes diferentes unos verdes secos, unos naturales mucho más blancos y mucho más estéticos entonces el proceso de vinificación está interesantísimo que de hecho mi proyecto es para el Día de la Madre lograr vinificar las rosas que quedan hermosísimas eso es lo típico que se hace en Bariloche y que bueno, es maravilloso y bueno, después toda la otra onda del material con color es decir, el material seco que es el que yo recolecto porque bueno, todo San Carlos me ve juntando o el que podó su arbusto o el que está juntando la semilla del árbol que aclaro y quiero comentarles a todo el pueblo es que bueno, donde yo estoy metida tengo permiso no es que me meto así osadamente y bueno, eso es lo más atractivo juntar el material y después darle el color es apasionante porque es mágico, Bárbara yo conozco todo el proceso son anilinas especiales pero bueno, es como que ya a esta altura me encanta mezclar los colores y ver que resulta es mágico es realmente uno disfruta de ese proceso y después cuando tenés el material en mano y decís, bueno, ¿cómo lo combino? bueno, ahí es la ceremonia última del desarrollo de la creatividad y bueno, y mi hija se ríe porque dice, ay mami ¿por qué necesitas saber tantas cosas? porque me encanta si algo es para vos qué color te gusta o dónde querés estar o conociéndote me parece que esto puede funcionar o sea, es muy lindo y realmente es lo único bueno que a mí me está dejando esta cuarentena porque la verdad desde el lugar personal en lo que refiere al trabajo nosotros en el set y lo mezclo porque bueno, todo el mundo ya me conoce en el set estamos relegando mucho, mucho y estamos sufriendo mucho porque tenemos todos los tratamientos re atrasados los chicos están con, bueno, con mucho tiempo sin prestaciones entonces, bueno esto fue lo que realmente me permitió conectarme y mantener un poco digamos el entusiasmo eso que que mi naturaleza es así porque yo soy una persona y que todo el mundo me conoce que me encanta hacer algo me encanta compartir algo y bueno esto es bello la belleza siempre hace bien al alma y al corazón ¿y cuáles son las plantas más nobles, digamos o puede ser cualquiera? no, cualquiera no digamos hay algunas que son más nobles que otras lo importante es que nuestra zona y es el momento digamos de estaciones o sea, estamos justo en el invierno donde hay una infinidad de materiales por todos lados y bueno y la verdad que hay que tener un ojo muy observador para detectarlos porque bueno no siempre están ahí expuestos al paso pero bueno el que a mí siempre me gustó y es como que yo vivo mirando vivo mirando como ahora estoy apasionada en mi vuelta al paseo parque que son infinitas cómo se va formando la piña en el pino y qué hermoso que es ahí, viste cuando está que no llegas al piña y que está así que esa también ya la voy a agarrar para hacer algún invento encontramos un taller con un montón de variedades y de materia prima para después ponerse bueno, uno a crear ¿no? esto es así siempre en todo momento del año o por ahí bueno en algún momento del año uno sale y no se encuentra con tantas opciones sí, sí seguro y lo más probable es que cuando ya de alguna manera termina el ciclo vital de las plantas de la vegetación de los follajes bueno es como que se van generando otros follajes diferentes o hay recursos hay recursos de que uno bueno se va estoqueando de la forma más cuidada que tiene también procesos naturales como para tener guardados de alguna manera mi casa está llena de material en realidad bueno esto surgió así como un hobby ahora estoy los vendo claro literalmente y bueno los vendo ahí ahora los tiene que la gente si los puede conseguir porque bueno todo el mundo me felicita yo fui a cargar combustible y bueno entonces veía una señora uno y ahí ya me compró uno como que bueno está bueno porque es como moderno sí, sí, sí de moda y la verdad Barbie que es el ballet lo que menos tal vez que un ramo de flores naturales y esto tiene una vida una vida de belleza de un año mínimo después empieza el deterioro a lo mejor dos años te dura más de colorado pero un año puedas garantizar que los materiales se preservan espectacular y donde se pone queda hay que tener algún cuidado cuando uno limpia cuando uno no por ahí la tierra por ahí viste que ahora hay tanta tierra y eso viste que que generalmente los hace más más pálidos los colores pero bueno lo importante es también encontrar el recipiente que es valioso para cada uno el lugarcito que de alguna manera uno quiere darle vida o sea lo importante es que esto es un poco lo que hicimos todos en la cuarentena irnos para adentro y ver también los ricones de nuestros hogares y decir bueno acá me encantaría poner algo que me sea cómodo porque por ahí una flor natural yo porque soy de poner mucho estás todo el tiempo es costoso entonces igual busco algo con un poco de color pero que realce un rinconcito y que no me genere una incomodidad de mantenimiento claro Tati y donde los podemos encontrar en San Carlos en Verde Esperanza ahí con Adrián Martinelli su esposa me pareció re lindo porque bueno ellos tienen un lugar como medio de porque son ramos y bueno me pareció que una florería era lo más adecuado él está al paso está en el centro pero en realidad cualquiera que los quiere yo no tengo problema en realidad la comercialización es para que no me sobrepase tanto acá porque mi placer es armarlos exacto y cuántas horas de trabajo implica esto y de trabajo nada porque esto es placer pero trato según mis obligaciones aparte mi vida tiene como mucha prioridad mis nietos que son parte mío por ejemplo hoy ya estoy muriendo me he de extrañarlos así que y hace un día o dos que no los veo pero bueno me gusta mucho y bueno tal vez son 3-4 horas al día que seguro me dedico a ponerme una música que me guste y a encontrarme con las con las ramas y con uno mismo junto ¿no?